¡Música! Continuamos acá en Rumores de la Calle, no olviden nuestras redes sociales arroba rumoresde calle, arroba el honor abruzual y arroba Jorge Benesra. Bueno, entre esos tantos temas que se han dado en estos días y que uno lee, que quizás uno lo ve muy lejos de nuestra realidad, de nuestro contexto, bueno, pasan cosas que realmente hay que ponerle el ojo. Bueno, sobre todo por lo que significa en el marco mundial, inclusive si se desatara nuevamente una guerra de alto rango, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, pero es que actualmente hay un conflicto en Siria, pero es un conflicto, sí, que ha afectado a países vecinos, pero es un conflicto interno, pero un conflicto interno que ha traído otros matices y nuevamente despertó el fantasma de Irak. Bueno, despertó no ya un fantasma, una realidad. Los yihadistas, además del grupo sunita, que cuando dicen hacer bárbaros no los gana nadie, porque uno tiene más bien la idea de que el chiíta es el más radical. No, no, hay una ala de los sunitas que es terrible. Y aquí, por ejemplo, tenemos que ese Estado Islámico de Irak y el Levante, que es como ellos se llaman, el movimiento E-IL, con dos i, es brutal, pues, ¿no? Están casi todos entrenados por Al-Qaeda. Las imágenes que ellos mismos han puesto en Internet, bueno, destrozan cualquier esperanza de humanidad en esa gente. Han matado a civiles, pero por cientos para tomar la ciudad de Mosul. Ya los mismos civiles iraquíes se han ido a enrolar en los ejércitos de Irak para combatirlos, porque de pensar que esa gente llegue al poder, bueno, es un espanto. Que es más o menos lo que hablábamos sobre lo que ha ocurrido en Siria durante todo este tiempo. Es que peor es el remedio que la enfermedad. Bueno, un hombre tan acucioso y tan sólido en sus análisis como es Germán Terch, de la ABC de Madrid, él tituló la semana pasada, y es extraordinario, si quieren lo pueden leer, en GENTI1 está ese artículo de Germán Terch, el título La Venganza de Siria, porque con lo que ha sucedido en Siria y con esas rebeldes sirios, que muchos de ellos son estos grupos absolutamente fundamentalistas, absolutamente son los yihadistas, bueno, lo que estamos viendo es que esta gente ha tomado de nuevo, por así decirlo, un segundo aire, y los segundos aires de ellos, bueno, se llevan por el medio lo que sea. Y están hablando de recuperar el Andaluz, todo el norte del África, todo el norte del Mediterráneo, entonces, bueno, hay que ver lo que es eso, ¿no? Totalmente, esperemos que, bueno, hay que dejar que todavía pasen muchísimas cosas, ¿no? Bueno, no sé, pero... Yo creo que aquí... Tu pa ya no vas. Muy pronto. Eso es lo único, porque me voy, hablo con Grecia, hablo con tu Mavi, hablo con tu Tilimundi, pero usted pa ya no va, ¿no? No, no, es que eso es heavy, ¿sabes? Es complicado. Bueno, se nos terminó el tiempo, será hasta mañana cuando una vez más aquí en EUTV compartiremos con ustedes rumores de la calle. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.